Hola guapas, ¿cómo están? Deseando que se encuentren al 100% de bien donde quiera que estén. El día de hoy les traigo en este videíto otra compra que hice en la tienda en línea de moccacosméticos.com la cual es una tienda que yo adoro porque tiene muchísimas marcas que ya no son tan fáciles de conseguir en locales, en tiendas en línea y más por esta situación que estamos viviendo pues la verdad es que es una tienda que yo confío mucho porque esta es la quinta compra que realizo cuarta o quinta compra que realizo con ellos, tienen una atención súper súper bonita conmigo y bueno, estoy muy muy feliz de las compretas que pude realizar así que se las voy a presentar por si ustedes tienen en la mira alguna de ellas bueno, espero que este video les pueda servir para una mejor orientación en su próxima compra así que bueno, si les gustó este video regálenme su hermosísimo like y no olviden suscribirse a este canal activando la campanita de notificación y bueno, como dato extra, este look que me pueden ver el día de hoy ¡ay! es el segundo look navideño o la segunda propuesta navideña que les traigo este videíto ya se encuentra en el canal, les voy a dejar aquí el link por si ustedes gustan ir a visitarlo y bueno, vámonos a ver qué productos fueron los que compré en esta ocasión en mi primera compra pero hablando en plural, mis primeras compras que agregué en el carrito de esta tienda de boca fueron los nuevos labiales humectantes de Bisú, los cuales me tienen súper súper emocionadas y de una vez les voy diciendo que próximamente les voy a hacer una reseña a todos los labiales que pedí ¿qué les parece? yo les propongo lo siguiente, de los cinco colorcitos que yo encargué le vamos a hacer el swatch a dos de ellos, los tres los vamos a dejar en incógnita para que ustedes no se pierdan el video que voy a subir de una mini reseña de los cinco colores que han querido de estos nuevos labiales de Bisú humectantes así que vamos a hacer el swatch a este color que pedí que es el tono 23 que es pinos y bueno, viene el formato como que tradicional, como los labiales mate es que si ustedes tienen a la mira estos labiales, algo que los caracteriza es que su material de aquí es como opaquito, como rasposito así que bueno, uno de los cinco colores que yo me encargué fue el tono 23 que es pinos ¡ay! es un color precioso yo siento que este color es muy muy bueno para esta temporada es un color uva precioso así que vamos a hacerle el swatch muy lindo como ustedes lo pueden apreciar, la verdad es que el color es muy muy lindo la verdad es que está súper súper bonito el color es un color uva, tal cual así que bueno, vamos a hacerle el swatch a otro colorcito ¿qué les parece? ¡uy! de los cuatro que sobran, no sé la cual más hacerle el swatch es un color que yo estaba esperando mucho digo todos, pero hay un color en especial que yo dije este, bueno, ya recuerdo este tono 26 que se llama Teul y es un color nudes pero con un subtono mauve así como un color moradito precioso ¡mmm! es hermoso es este al que le acabo de hacer el swatch la verdad es que es un color preciosísimo no tengo nada parecido en mi colección a excepción de la misma marca de Bisú de los Tintaline que creo que es el color Moonlight se parece mucho a ese color que aquí les voy a sentar la imagen siento que le da un aire pero este es humectante y los otros son Tintaline así que bueno, muy pronto verán la reseña de estos cinco labiales que adquirí de los humectantes de Bisú y vámonos al siguiente producto y bueno guapas, el siguiente producto que adquirí fue esta paletita de LA Girl que es de la nueva colección que es Keep It que es de la nueva colección Keep It Playful me parece que hay cuatro colorcitos les voy a insertar aquí la imagen estaba yo indecisa entre elegir la negrita que ustedes pueden ver aquí arribita o esta rosa porque son los colores que más ocupo la verdad es que hay otra que es la moradita como la rosita y me gustaron están muy muy bonitas pero dije a ver es que definitivamente los colores de esta paleta me enamoraron son los a los que yo más me inclino para mis looks diarios creo que la segunda paletita que voy a adquirir es esta negrita aunque la verdad es que bueno como siempre lo digo vamos a probar primero el producto a ver qué tal me pareció me encanta la presentación porque tiene así como que tonos metálicos como ustedes la pueden apreciar y la verdad es que estoy muy muy feliz de tenerla en mis manos obviamente vamos a hacerle una resenita a esta paleta también por si ustedes la tienen en la mira pero de momento le vamos a hacer unos tres swatchesitos para ver qué tal pinta esta paletita esta paletita como ustedes pueden ver no tiene espejo pero es así transparente y presenta los colores de esta manera la verdad es que sí se me hace una paletita preciosísima y bueno vamos a hacer el swatch a este colorcito de aquí que es un metálico a este satinado y a este de aquí ¿qué les parece? estos son los swatches ¡ay! ¡qué hermoso! miren estos son los swatches que hizo la paletita la vez que bueno ya me imagino los looks que podríamos crear con estos colores tan preciosísimos yo siento que esta combinación de colores puedes hacer un look del diario puedes hacer un look más glamoroso y aunque te la pases en casa en estas épocas de cuidado pues no debes de dejar de lucir preciosísima y guapísima yo siento que esta paletita la verdad es que está muy muy linda me enamoré de ella y ya de verdad me urge probarla para ver qué resultados nos queda así que no se pierdan la reseñita la mini reseñita de esta paletita vamos a hacer el siguiente producto y bueno guapas el siguiente productito lo que compré fue esta brochita para difuminar de la marca Adara es mi segunda brochita que adquiero de esta marca he escuchado muy buenas opiniones acerca de ella y bueno dije no me puedo quedar atrás aparte de que Adara es una marca 100% mexicana y la verdad es que es muy muy económica para la gran calidad con la que la describen entonces dije ok ya había pedido otra brochita de estas que les voy a dejar aquí el link en el videito de otra compra que hice en moca y esta fue la segunda que adquirí que es la BA139 que es una brocha para difuminar así es como viene la presentación como ustedes la pueden apreciar aquí se me maltrató un poquito sorry si ustedes la ven así la verdad es que la brocha venía en excelentes condiciones pero en lo que hay bueno acumulé mis productos para grabar este video se me maltrató como no lo sé pero se maltrató una disculpa si la ven de esta manera me encanta porque bueno ya la había sacado un poquito así es como viene y la verdad es que se siente súper súper suavecita el mango bueno toda es de color negro siento que está muy en un muy muy buen tamaño para tú poderte acoplar con la brochita y poder trabajar con ella y les digo algo se siente súper 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 suavecita al tacto así que bueno ya de verdad estoy desesperada por saber qué resultados obtengo al trabajar con esta brochita de Adara París así que bueno muy pronto ya se me acumularon varios productos para hacer un videito con productos maquillaje probando productos así que no se lo pierdan ya la verdad es que tengo un bonchecito de productos que ya me urge probar o sea les confieso que he dicho ya los voy a probar pero no o sea digo no Lorena espérate vamos a esperarnos a grabar el video porque todas tenemos que ver el resultado a la misma vez así que vámonos al siguiente producto y bueno guapas el siguiente productito que compré me emociona bueno obviamente todos me emocionan muchísimo pero este sí es de los que de esos productos que dices ya quería tener en mis manos y es esta paletita para rostro de la marca City Color que es la Check Me Out espero haberlo pronunciado bien como ustedes pueden ver en el precio la verdad es que se me hace una paletita muy accesible para lo que contiene es una paleta de rostro y eso contiene un contorno blush iluminadores y la verdad se me hace una paleta esencial y perfecta para tu colección de maquillaje así que bueno guapa si tú te estás haciendo de tu colección para maquillaje la verdad es que siento que este producto va a valer muchísimo la pena invertirlo esta es la presentación que tiene no había probado esta marca de City Color pero había visto reseñas de otras chicas y cuando ustedes tienen ahí y van a mirar un producto y lo ven y dicen ok todos hablan maravillas de este producto aparte de que bueno como ustedes pueden ver aquí arribita siento que es el dupe perfecto de la paletita de Benefit que bueno ustedes saben que Benefit es una marca de alta gama en la cual le tenemos que meter monedas al cochinito para poder ahorrar y comprarnos un producto de esa alta gama pero siento que esta paletita puede complementar perfecto tu colección de maquillaje para todos tus productos básicos por si tú quieres hacer tu maquillaje completo y bueno bla 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 vamos a abrir la paletita para ver como es que se mira tiene su espejo no las quiero deslumbrar la verdad es que en cuanto vi esta paleta yo me enamoré de ella porque dije siento que para mi tono de piel estos colores que contiene la paleta se van a complementar perfecto con mi maquillaje y bueno no dudé ni un segundo en hacerme de ella viene con su plastiquito protector como ustedes pueden ver le voy a hacer el swatch a este blush como terracota que se me hace divino de verdad ay este blush les cuento que este blush yo tenía algo parecido a lo que es del mix espero haberles insertado la imagen pero se me rompió entonces en cuanto vi la paleta dije creo que lo puede suplir perfectamente espero no le falle y vamos a hacer el swatch a este como iluminador blush rosita y al contorno porque no se siente muy muy bien el tacto el rubor obviamente es una paleta para el rostro no son sombras pero pues más o menos podemos ver ahí cuál es el resultado este es el blush en la paleta se ve un poco más naranjita como frío y transfirió cálido y este es el blush como iluminador que se ve ay está preciosísimo este me encantó y el contorno que no se transfirió bien pero se ve muy muy bien así que bueno por lo que vi las primeras impresiones los colores que ustedes pudieron apreciar en la paleta no se transfirieron tal cual los colores que ven ahí como en otras paletas pero esto sí como que me cambiaron la perspectiva pero bueno no vamos a hacer a un lado probar esta hermosa paletita vamos a hacer el siguiente producto ok adquirí esta otra paletita de la marca city color pero esta es una paleta de sombras que es la beauty noble pigment palette volumen 1 spring edition la verdad es que se me hace una paleta muy única auténtica nada parecido a antes que yo hubiera visto entonces la verdad es que la presentación se me hace súper bonita es como un libro y el nombre me encantó dice beauty novel o sea como que el premio novel de la belleza de lo bonito la verdad es que se me hace muy muy lindo y original el concepto obviamente también le vamos a hacer recién esta famosa paletita no se la pierdan pero la verdad es que se me hace muy bonita se sienten de calidad es de cartón prensado y bueno viene con su espejote no las quiero deslumbrar obviamente en la reseña lo vamos a ver más de cerca algo que me llamó muchísimo la atención es que la paletita viene con su plastiquito protector pero este plastiquito como que viene ya pegado ¿me entienden? o sea no nomás viene ahí puesto con un yurex esto es algo que me gustó mucho de la paleta lo hace más seguro y más más higiénico con más garantía ¿no? así yo lo veo así que bueno esta es la paletita que adquirí de City Color como ustedes la pueden apreciar la verdad es que se me hace una paletita súper súper linda los colores me encantaron se me hace una paletita con una combinación única la verdad es que yo no la había visto antes en alguna otra paleta y bueno ya me urge ya me urge probarla obviamente le vamos a hacer una reseña así que parezco disco rayado pero es que de verdad estoy súper súper emocionada porque ya le quiero hacer una reseña y me he aguantado de las ganas porque dije voy a resolver este video obviamente les tengo que comprar y compartir los productos que compré y me emociona muchísimo y bueno vamos a hacer el swatch a algunos colorcitos este colorcito que es Bonnie y ahí hay un relieve de un conejito que no quiero destruir y ahora está Bonnie vamos a hacer el swatch a Liv vamos a hacer el swatch a Poodle a Shamrock y a cual más vamos a hacer el swatch a Wisteria ok nada mal y los colores pastel pues no transfirieron nada mal obviamente espero que en cámara los alcance a apreciar un poquito mejor la verdad es que nada mal para una primera impresión de esta paletita así que vamos a hacer el siguiente productito que compré y bueno guapas los siguientes productitos que adquirí fueron estos labiales mate de Beauty Creations que es de su nueva colección Seal the Deal espero haberlo pronunciado bien si no corríjanme y bueno estos son los Mate Liquid Lipstick son labiales líquidos que secan en mate y bueno anteriormente ya había encargado uno les voy a dejar aquí el link de la otra compra que realicé en Mocha como les confesé en el video pasado les hice un swatch bueno le hice un swatch al labial que encargué para ver si me gustaba me lo probé porque dije como va a ser otra compra dije si me convence voy a hacer pues vamos a aprovechar la compra en encargar otros dos labiales de esta colección y la verdad es que me encantó la primera impresión así mini super express que yo pude apreciar de labiales que es una fórmula súper súper suave y ligera más que nada es una fórmula ligera tiene un pigmento increíble no te pesa no te reseca los labios así que bueno me animé a pedir otros dos tonos y el primer color que encargué fue Oposites Attract espera me lo he pronunciado bien no tiene número la verdad es que la cajita se me hace súper súper bonita y pues vamos a abrirlos la verdad es que yo estoy fan como ustedes pueden ver de los labiales mate la verdad es que algo que me enamoró de esta colección es la presentación del labial estos labiales no tienen aroma y este es el color Oposites Attract espero haberlo pronunciado bien ay es que se me hace un color precioso es como un color berry como ustedes lo pueden apreciar es como un color berry la verdad es que está muy muy lindo el color así que vamos a hacer el swatch al otro colorcito este es en el tono snatch y la verdad es que bueno el labial está precioso la presentación está hermosa y vean si es un color nude un labial muy muy bonito y muy interesante la verdad es que dije este nude está perfecto ay no hasta me hizo suspirar y bueno guapas espero pronto primeramente Dios hacerle una reseñita a estos labiales y vámonos a los siguientes productos y bueno guapas yo les estoy diciendo vámonos a los siguientes productos no solamente sobra un producto y es que este productito fue un regalo de la tienda de Monca Cosméticos de hecho si ustedes entran en su página y les dicen en toda compra que hagan les obsequiamos un regalo y bueno en esta ocasión muchas gracias por el regalito me tocó esta mascarilla de pepino de la marca Buen es una mascarilla hidratante de pepino que aporta iluminación e hidratación esto no lo había leído trae enriquecida con ácido y alurónico así que bueno vamos a probarla yo les confieso algo guapísimas la verdad es que no me declaro fan de las mascarillas individuales de un solo uso porque bueno esto no aporta nada bueno ni mejora la situación en nuestro planeta tierra entonces yo soy de la idea de adquirir un tarrito que me dure tres meses cuatro meses pero bueno la verdad es que se agradece muchísimo el regalo obviamente le voy a dar su uso y bueno aquí está esta mascarilla y bueno papas estas fueron todas las hermosas compritas que realicé en moca cosméticos espero que este video les haya gustado muchísimo y que sobre todo la primer intención es que si ustedes tienen en la mira algunos productitos de los que les mostré bueno este video les puede orientar para una mejor compra si les gustó este videito regálenme su hermosísimo like y no se olviden de suscribirse a este canal activando la campanita de notificación gracias de verdad por todo su apoyo les mando un abrazo donde quiera que estén mis mejores deseos donde quiera que estén por favor síganse cuidando muchísimo por ustedes y por su familia y bueno les veo la próxima bye bye